Hola Mallorquinistas, bienvenidos a la decimoquinta edición de Todo el Rojo. El Real Club Deportivo de Mallorca obtuvo una victoria clave el pasado domingo en el Visit Mallorca Estadí por dos goles a cero ante la agrupación deportiva Alcorcón. Ahora la distancia con respecto al tercero aumenta a ocho puntos más golaveraje a falta de nueve puntos en disputa. Ahora la distancia con respecto... Papá, ¿por qué somos del Mallorca? No sabes lo que me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, somos del Mallorca porque es el equipo de la isla, porque se valoran muchísimo más las victorias, porque tiene unos colores que son... ¡Aprego los platos! ¡Ahora voy, cariño! ¡Gracias! Cada hombre tiene su propio destino. Y el mío es lavar los platos. El próximo partido será el miércoles 19 de mayo a las 21.30 horas en el Eliodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife, que por cierto, ya ha logrado su salvación matemática y que volverá a disputar la próxima temporada en la Liga Smart Bank. ¡Enhorabuena, chicharreros! ¿Vamos con las claves del partido? ¡Empezamos! El conjunto isleño venció el pasado domingo por cero tantos a dos al centro de Sport Saúdei en la Nova Creu Alta. Con ello, certificó matemáticamente su presencia en la próxima Liga Smart Bank, la de la temporada 2021-2022, y recibe el Real Mallorca sin ninguna necesidad de puntuar. ¡Mallorquinistas, calme, no preocuparte! ¡Esto puede ser el resultado justo Tenerife! El conjunto Bermellón tiene prácticamente asegurado el ascenso a la Primera División. Tan solo necesita un punto en las tres jornadas que restan de campeonato, o bien que la Unión Deportiva Almería falle en sus próximos encuentros. El primero de ellos, el martes 19 de mayo a las 7 de la tarde, en el campo del FC Cartagena. ¡Cartageneros, nos echáis una mano! El delantero cedido al Club Deportivo Tenerife por parte del Dinamo de Kiev ha anotado esta temporada en 35 partidos disputados, 9 goles y además ha repartido 2 asistencias. El Club Deportivo Tenerife ha marcado en total esta temporada 33 goles, con lo que el jugador ha participado en el 33% de los goles de su equipo. El Club Deportivo Tenerife presenta una más que aceptable carta de presentación como local esta temporada en la Liga Smart Bank. De hecho, es el décimo mejor local con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Curiosamente, el Mallorca, como visitante, tiene exactamente esa misma estadística. Vamos con los 11 soldados del Real Mallorca. En la portería, el Muro de Villanueva del Trabuco. Cuesta más batirle que montar claras a punto de nieve con un barquillo y es capaz de venderle a Omar Sadiq unos zapatos de la talla 36. Mano de hierro en guante de látex. Manolo reina. En el lateral derecho, este se comió el queritas con sobrasada y se hizo inmortal. Cuenta la leyenda que Wally era futbolista. Se enfrentó a él y desde entonces se esconde. Dona frecuentemente sangre a la Cruz Roja, solo que nunca es la suya. Sabala de Porreras. Joan Sastra. En el lateral izquierdo, parece que sube la banda sobre un auto convertible clásico y se mueve con más elegancia que un revés de Roger Federer. Sus rivales le ven pasar y le admiran Brian Ollivan. Como centrales, Van Damme y Schwarzenegger. Capaces de estornudar con los ojos abiertos. Son más duros que el embrague de un Opel Corsa. En sus ratos libres, reparten estopa. Antonio Raillo y Martin Valien. Y en la sala de máquinas. Cuando él tiene el balón, sus rivales están más confundidos que un daltónico armando un cubo de Rubik. Tiene más visión que rappel con un telescopio. Y su juego tiene más detalles que un árbol de Navidad. Íñigo Ruiz de Galarreta. Y Angula también que le han convalidado dibujo técnico. Si le tienes enfrente, estarás más perdido que una pulga en un perro de peluche. Siempre tiene el pase VIP. El director de orquesta, Salva Sevilla. Por la izquierda, tiene más peligro que Simeone bailando claqué. Y es más escurridizo que un suelo encerado en el aeropuerto. Ganó el París Dakar, corriendo tras el balón. La Pantera Negra, Amat Endiaye. En el centro, es más gallego que una empanada de paraguas. Tiene más recorrido que la carrera de Jordi Hurtado. Y descansa a menos que Bruce Willis en la jungla de cristal. El box to box, Dani Rodríguez. Por la derecha, tiene más peligro que Rafael desenroscando bombillas. Y trabaja más que el chapista de Mazinger Z. Te crea más problemas que un cuaderno de vacaciones santillana. Lago Junior. Y arriba, uno que trabaja más que el forense de CSI Miami. Y es más duro que un reproche de Chuck Norris. Cuando te presiona, es más pesado que un discurso de Fidel Castro. Es de manera libertad. Aptón Prats. Es más estelar que el decorado de la Guerra de las Galaxias. Y tiene más arte que el currículum de Leonardo da Vinci. El hombre que ha hecho posible el regreso a la élite. Más exigente que un soltero en E-Darling. Luis García Plaza. Y por parte del Club Deportivo Tenerife. En la portería, un hombre más largo que un día sin pan. Ha encajado 18 goles en 24 partidos. Dani Hernández. Y junto a él, los causantes de no haber encajado más de un gol en un partido. Desde el 23 de enero. En el lateral izquierdo, Sergio González. En el centro de la defensa, Pomares y Sitchik. Y en el lateral derecho, Shakmur. En el centro del campo, en banda izquierda. Un jugador cedido por la Unión Deportiva Almería. Valentín Bada. En la zona de pivotes, el canterano Javi Alonso. Y a su lado, el veterano Aitor Sanz. En el club desde 2013. Por banda derecha, un jugador que interesó al Real Mallorca. Procedente de la Extremadura, Nono. Y arriba, en punta, tenemos a un viejo conocido del Atlético Baleares. Samuel Sashua. Y a su lado, Frank Sol. Que será la referencia ofensiva del equipo. Buenos días, Jocs. ¿Cómo estás? Me llamas con 20 segundos de retraso. Quedamos tres en punta. Sí, disculpa. Es que estaba en Radio Balear tratando de venderte y sacar algún cero más en tu cuenta. Has incluido cláusula ciclismo con Luisca. Sí, sí. Tal como hablamos, tres semanas de ruta al mes, una semana de descanso con paella incluida. Y hablando de dieta, ¿cómo llevas la tuya? Solo como Real Food. Tengo abdominales marcados de los boxers. Tableto de chocolate. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Y por lo que respecta a los entrenamientos, ¿qué tal? ¿Vas haciendo lo que te pidió el preparador físico? Sí, hago todas las rutinas. Bailo salsa y digo ¡Azúcar! Tengo sorpresa. Traeré un pancasto para el día del paella. Muy bien, Dermaister. Te llamo en cuanto tenga novedades. Un abrazo. Bailoquinistas, no sabéis cuánto me alegré y cuánto me enorgulleció veros a 4000 en el estadio de Somos el pasado domingo. Es verdad, no pudimos abarrotar las gradas como hacíamos antaño, pero la verdad es que poder ver a la gente animar de nuevo al conjunto vermellón era un gozo. Y sobre todo porque nos representasteis muy bien a todos. Al menos hablo en mi propia persona. Yo me sentí muy bien representado por los 4086 que estuvisteis el otro día en Somos. Así que muchísimas gracias y que ojalá que pronto volvamos todos al estadio, lo abarrotemos y podamos celebrar como una fiesta que estamos en primera división. Y hasta aquí llega la sección de hoy. Muchísimas gracias por vuestra visita, por los likes y también por la difusión de este vídeo en las redes sociales. Sabéis que nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube de Jem Mallorquinista y ojalá que cuando estéis viendo estas imágenes el Real Club Deportivo Mallorca ya sea matemáticamente equipo de primera división. Si no, confiad todo al rojo. The greater the challenge, the more glorious the triumph. Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull i que te canvies la vida i no et deixa aturar. No li donguis l'esquena i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar.